Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Banset Squad Leader o, como se le conoce en todo el mundo, ASL, por sus siglas. La verdad es que hablar de ASL es como hacer un viaje en el tiempo, ya que es un juego que originalmente salió con el nombre de Squad Leader en el año 1977, de la mano de Avalon Hill. El desarrollador fue John Hill y, bueno, fue un bombazo. Un juego que introdujo mecánicas muy curiosas, nuevas, novedosas. Y, sobre todo, innovó en el sentido de que ambos jugadores tenían que interaccionar muchísimo durante el turno del rival, algo que era poco habitual para las fechas en las que salió el juego. Normalmente en los juegos clásicos uno juega, el otro jugador espera a que el otro jugador acabe el turno y entonces empieza el suyo, pero con ASL la interacción era máxima y, normalmente, los dos jugadores tenían que estar muy enfrascados observando todos los detalles de movimiento del rival para poder interactuar y hacer un fuego de reacción, por ejemplo. En eso fue totalmente innovador. Luego, el nivel de detalle que tiene el juego es algo que sorprende bastante. Aunque el original, el Squad Leader, no tiene tanto nivel de detalle como el Advanced, no tiene tantas capas de profundidad, el nivel de detalle que ya tenía era bastante curioso, era bastante interesante para la época. Bueno, con los años fueron sacando varias expansiones que, desgraciadamente, aunque algunas de esas expansiones están muy bien, lo que hicieron sobre todo fue introducir un poco de caos porque lo que hicieron fue sacar nuevos manuales, había jugadores que iban con un manual y te encontrabas con otro jugador que tenía otro manual diferente. Es decir, se creó como un poco de caos y, al final, había como mezcla de manuales, había defectos, cosas que no estaban bien explicadas y, al final, se creó un pollo bastante grande. Así que los desarrolladores Avalon Hill decidieron sacar, en 1985, el Advanced Squad Leader. Lo que hicieron fue intentar dar un poco de sentido al manual, lo cohesionaron y lo compactaron de manera que no hubiera tantos manuales como había con el Squad Leader. Así que lo que hicieron fue, bueno, corregir todas las erratas y mirar de darle sentido y coherencia al manual. Así que aquí es cuando aparece Advanced Squad Leader, en 1985. Básicamente recoge lo mismo que el Squad Leader, pero con todo el bagaje, con toda la experiencia de los años anteriores. Y añadiendole, evidentemente, nuevas reglas y unas cuantas capas más de profundidad, que básicamente se traduce en más detalle en el aspecto táctico. Bien, aquí lo que tenéis es un manual que podéis encontrar si estáis interesados en entrar en ASL. Es un manual, como veis, de muchísima calidad, tapas duras. Viene justamente como lo veis aquí, es decir, esto no es un invento mío. Cuando compras el manual os viene tal como veis. Es un manual que cuesta un pastón, pero con esto tenéis todas las tablas, tenéis toda la información, como veis, tablas en color, toda la información relativa a lo básico para aprender a jugar ASL. El libro está estructurado por capítulos. Y básicamente tenéis capítulos. Un capítulo va por letras del abecedario. Capítulo A es infantería. Capítulo B es el terreno. Capítulo C, sobre todo, es cañones, tripulaciones, artillería, off map. Entonces, lo que recoge las reglas es hasta aquí, el capítulo E. Y luego lo que os vienen son apartados donde se habla un poco de aspectos históricos del juego. Por ejemplo, habla de los cañones, la artillería, los tanques. Hay un poco de anotaciones históricas sobre cada uno de los vehículos. Así que, de hecho, como podéis ver, se llega hasta el capítulo E. Entonces, a medida que vais comprando módulos o vais introduciéndoos en módulos adicionales, pues, por ejemplo, si compráis el módulo que cubre el norte de África, pues introduce un nuevo pack de reglamento, de reglas, que las podéis archivar aquí. Entonces, todo está clasificado por capítulos. Bien, para facilitar un poco el trabajo, ahora MMP, que es la empresa distribuidora del juego, lo que va a hacer es, bueno, ha sacado este libro de bolsillo, que viene a ser el equivalente a las reglas que veis aquí, pero en modo, en formato bolsillo. Entonces, os vais a encontrar exactamente lo mismo, pero como podéis comprobar, es mucho más manejable. Y si tenéis que moveros mucho, o ir a torneos, o, bueno, pues, como libro de consulta, evidentemente, es mucho más manejable esto que no esto. Pero, bueno, aquí os permite archivar todas las reglas que vienen nuevas en los módulos que os compréis. Es lo mismo, exactamente lo mismo, pero en un formato, pues, tanto mucho más ameno, ¿no?, más fácil de gestionar. Bien, cuando, en 1998, Avalon Hill quiebra, entonces Hasbro, que seguramente ya conocéis, es una empresa que compra Avalon Hill y, por tanto, adquiere los derechos de ASL. Entonces, en teoría, Hasbro lo que hace es dejar aparcado un poco ASL, porque considera que es un mercado que no tiene mucha tirada. Evidentemente, tenéis que entender que ASL es un nicho dentro de un nicho. No todo el mundo se siente fascinado por ASL como los jugadores que realmente lo juegan y lo viven de forma apasionada. Entonces, un jugador de béisbol famoso, americano, lo que hace es, se pone en contacto con Hasbro, monta una empresa y solicita, pues, adquirir los derechos de distribución de ASL. De manera que, de alguna forma, esta nueva empresa que surge, que es Multiman Publishing, adquiere los derechos de distribución de ASL y su juego que paga unos royalties o paga un porcentaje de ventas a Hasbro. Esto que veis aquí es lo que el juego llama MMC, que es Multiman, muchos hombres, counter, contador de muchos hombres, MMC. Como podéis comprobar, la empresa Multiman Publishing utiliza las siglas, las dos primeras siglas, de la forma en como se llama a estos contadores, a estas fichas, que seguro que si habéis jugado mucho ASL, pues seguro que os suena, ¿no? Es el mismo grafismo que apareció en el 77 y en el 85. Es decir, una cosa que Multiman Publishing ha mantenido respecto al juego original es que, no sé si por un aspecto nostálgico o como una forma de respetar el juego, o por considerar que el juego es demasiado bueno como para darle importancia a los gráficos, porque evidentemente hoy en día se hacen gráficos mucho más chulos que lo que veis aquí, pues de alguna forma Multiman Publishing lo que hace es respetar ese grafismo y por tanto ASL mantiene todavía ese aspecto como viejo, como antiguo, pero con un estilo de juego que lo hace muy moderno. De hecho, se considera como el mejor juego táctico que existe en el mercado a nivel de wargame y a pesar de que hay mucha competencia y además a nivel gráfico todos esos juegos tácticos que hace la competencia son mucho mejores a nivel gráfico que ASL, ninguno de ellos llega a la capa de profundidad y detalle que puede llegar este juego. Así que en ese sentido, MVP juega un poco con el aspecto nostálgico y un poco un guiño a todos aquellos fans, a aquellos jugadores, sobre todo ya entrados en años, 40, 50, 60 años, que aprendieron a jugar ASL y que forma parte importante de su vida, de su tiempo de ocio. Tenéis que pensar que ASL es un juego muy influyente, muy importante, existe múltiples comunidades alrededor de este juego. En España, por ejemplo, existe la comunidad ASL Spain, hay muchos torneos a nivel nacional y ya nos cuento a nivel europeo, a nivel americano. Es un juego, por tanto, con mucha vida y que sorprende, porque teniendo en cuenta que oficialmente Advanced apareció en el año 85, se puede decir ya que estamos entrando en el 33º aniversario del juego. Es muy difícil encontrar un juego tan clásico, tan viejo, que todavía tenga la vigencia que tiene ASL. El manual, evidentemente, está al día, el paso del tiempo con los años, pues está más que corregido, no tiene ratas, no os vais a encontrar los típicos errores de transcripción o ejemplos que estén erróneos. Sí que puede ocurrir eso con algún producto nuevo, pero lo que son las reglas básicas, el fundamento, están más que testeadas y, por tanto, están afinadas al detalle. De hecho, cuando leéis las reglas de ASL, os encontráis un montón de referencias. Es decir, parece que estéis leyendo un manual técnico en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo veis aquí, pero, por ejemplo, habla de los arbustos. Pues, ¿veis? Un montón de referencias y un montón de detalles para que tengáis en cuenta. Es un juego, por tanto, como muy estudiado. Por tanto, todo el manual está cuidado. Cada expresión, cada palabra tiene un sentido. O sea, no está escrito de forma genérica, como a veces pasa a los manuales, que induce a error. Por ejemplo, un manual como el Fills of Fire no se puede comparar con un manual como ASL, que es detallista hasta el extremo. Bien, vamos a entrar en lo que serían las influencias rápidamente. ¿Qué influencias tiene ASL en el mundo del work game hexagonal? Pues, aparte de esas mecánicas que os comentaba nuevas, el hecho de introducir la interacción, que era algo poco habitual, o poco habitual, ASL tiene mucha influencia, ha tenido mucha influencia para el mundo del PC. Sin duda, las dos influencias mayores han sido, primero, Battlefront, la famosa empresa desarrolladora del Coma Mission, surgió como una forma, como un intento de trasladar el mundo de Squad Leader a PC, aprovechando el motor en 3D y aprovechando que el ordenador podía hacer un montón de cálculos que habitualmente los tiene que hacer el jugador aquí en el tablero, sobre todo cuando está calculando impactos sobre tanques, vehículos, etc. Pensad que aquí en este juego el blindaje de los vehículos está detallado hasta el extremo, blindaje lateral, blindaje frontal, en fin, hay un montón de detalles que necesitaría un vídeo entero para hablar de ellos. Así que, el surgimiento, por ejemplo, de páginas como Punta de Lanza, Combat Vicio, antes de Punta de Lanza, y bueno, un sinfín de gente que nos conocemos a través de esas webs, pues no nos habríamos conocido seguramente si no hubiera sido gracias a ASL, ya que fue el origen, un poco el espíritu, la chispa que hizo animar a Battlefront a crear su juego de Combat Mission. Luego tenéis que pensar también que Basal, como sabéis, es la plataforma de juego que permite jugar a Wargames hexagonales a través de ordenador. Nació gracias también a ASL. Si veis las siglas, si ponéis aquí una V, pues os vais a encontrar un módulo que se llama Bas, que se utilizaba para jugar a School Leader en ordenador. Y entonces, debido al éxito que tuvo, lo que se hizo fue añadir una S aquí y una A aquí para trasladar lo que se había creado para ASL, crearlo para otros módulos, para otros juegos. Entonces es lo que conocemos como Basal. Así que, como veis, ASL ha tenido una influencia enorme y es por eso que es un juego, pues bueno, precursor, influyente, muy importante, y que todavía hoy en día, pues como os digo, es una de las principales líneas de ventas de MMP y es seguramente el motivo por el cual esta empresa es una de las más importantes del mercado junto con GMT. Bien, hecho este resumen, ¿qué se necesita para jugar a ASL? Vamos a empezar. Bien, para empezar a jugar a ASL, a AS Full, que se dice, necesitáis este módulo que es el Beyond Valor. Lo podéis encontrar con relativa facilidad porque se hizo una reimpresión relativamente hace poco. y este juego lo que permite, este módulo, es el módulo básico que introduce todo el orden de batalla alemán desde el principio de la guerra hasta el final. Es decir, os vais a encontrar todos los vehículos, todo el armamento y todos los pelotones en función del año con su propio armamento, etc. Por tanto, desde el principio de la guerra hasta el final, todo el orden de batalla. Así que vais a poder jugar cualquier escenario con alemanes que vaya desde el año 39 hasta el 45 final de la guerra. Y además, incluye también el orden de batalla ruso. Es un juego que os vais a encontrar con un montón de fichas. De hecho, ahí podéis ver todas las bandejas. Tienen más de mil y pico de contadores, creo. O mejor me quedo corto si llegan a las dos mil. De hecho, aquí tenéis datos. Son como 13 planchas de fichas, 24 escenarios y 10 mapas. Con esto tenéis juego de sobras. Es decir, fijaros aquí los años que comprende Stalingrado, Rusia, Varsovia. Es decir, hay mapas que os van a permitir jugar todo un poquito el frente ruso. Este, sin duda, es el módulo principal y el que deberíais comprar porque básicamente aquí es donde vais a tener todo el orden de batalla principal de las dos naciones más importantes de la guerra, Rusia y alemanes. Aquí tenéis otro de los módulos básicos, el módulo core que se llama, que es Yankees. Y introduce, evidentemente, a americanos también desde el principio de su intervención hasta el final de su intervención. Es decir, vais a encontraros paracaidistas porque también este módulo, anteriormente, en una de las secciones antiguas, los paracaidistas venían en un módulo aparte. Aquí ahora han fusionado todo el orden de batalla americano y los paracaidistas. Por tanto, aquí os vais a encontrar todo el material vinculado con estas fuerzas aerotransportadas, etc. Pues vais a poder jugar escenarios del día D, Normandía, Bocaich. Aquí tenéis más datos, toda la información que viene, mapas, un poquito menos de planchas de ficha porque evidentemente solo cubre una nacionalidad, no como el Billion Valor que cubre dos. Pero bueno, todos los detalles de incendios, topas aerotransportadas, planeadores, bocaich, todo el tipo de nuevo terreno que pueda ir surgiendo vinculado con los americanos. Bien, adicionalmente, lo que hace BBP es sacar módulos. Algunos son históricos, complementarios, no son obligatorios. Ninguno, de hecho, es obligatorio, excepto el Billion Valor, si queréis empezar. Pero el resto son opcionales en función de vuestros gustos. Esto también es un módulo core que se llama, que es el Hakapale, que las tapas me gustan mucho, de las tapas que hacen de ASL, la verdad es que son súper chulas. Y lo que hace es introducir el orden de batalla finlandés. Entonces, esto también es un módulo core, que le llaman, pero no estáis obligados a comprarlo si no queréis jugar con finlandeses. Y, por tanto, vais a poder jugar contra rusos. Pero claro, los rusos no vienen aquí. Es decir, que si queréis jugar con finlandeses, os vais a encontrar con todas las fichas de finlandeses y algunas unidades o actualizaciones de equipamiento ruso. Así que, bueno, digamos que todos los módulos están un poco interrelacionados. Y, por tanto, dependiendo del módulo que queráis comprar, tenéis que comprobar que tenéis las fichas adecuadas y el orden de batalla de las naciones implicadas. Bien, esto de aquí es otro módulo, el Festum Budapest, que, como podéis imaginar, pues incluye topas rumanas y, bueno, algunas otras unidades especiales, aliados a alemanes, etc. Pero, evidentemente, necesitáis el módulo de Billion Valor, donde entran alemanes y rusos para poder jugar. Esto es el asedio a la famosa ciudad de Budapest. Es un poco un módulo muy parecido al de Stalingrado, muy urbano, con mapas orientados a lo que fue el asedio. Entonces, este... Bueno, yo creo que os he dicho que el Billion Valor tenía mil y pico de fichas, pero yo diría que tiene más de 2.000. Y este, igual, tiene unos 2.140 contadores y contadores de tanques, etc. adicionales. Es decir, que se acercan a los 2.500 contadores. No os tenéis que asustar, porque en ningún momento vais a tener todos esos contadores encima de la mesa. Es decir, pensar que estoy hablando de que, como os he comentado antes, todas estas fichas es porque incluye todo el orden de batalla. Y, evidentemente, eso requiere colocar muchas fichas, unidades, tanques, vehículos... Pero no vais a jugar en ningún momento con tantas fichas en el tablero. De hecho, os voy a comentar un par de cositas más y vamos a enseñaros el tablero y vamos a ver detalles. Bien, una de las particularidades de ASL es que han surgido un montón de empresas que, con permiso supongo que de MMP, pues lanzan sus propios productos, sus propios merchandising. Por ejemplo, en este caso, MMP lo que hace es querer lanzar de vez en cuando packs de acción, que son escenarios, nuevos mapas. Por tanto, aparecen nuevos mapas con escenarios que pueden cubrir, pues fijaros, aquí Lituania, Rusia, Ucrania, Francia, Hungría, Burma... En función, si tenéis, por ejemplo, el módulo del Pacífico, pues podéis jugar a este escenario. Si no lo tenéis, pues nada. Pero bueno, son escenarios que han sido testeados o que han sido utilizados para algún tipo de evento o de torneo y que, con la aprobación de MMP, pues se publican a un coste reducido para que puedan los jugadores tener más capacidad de más jugabilidad. Nuevos mapas, nuevos escenarios... Mucha gente lo que hace también es comprar estos módulos por la inclusión de estos nuevos mapas, que siempre, bueno, permiten ampliar un poco las opciones para los desarrolladores de mapas, escenarios y demás. Luego, como lo que os decía, hay una serie de empresas, más que empresas, son como publicaciones online que lanzan su propio merchandising y, por ejemplo, aquí tenéis una empresa bastante conocida que es Long Canoe Publishing, muy conocida dentro de lo que es el mundo de la ASL. Normalmente sacan productos muy buenos y esto es una campaña. Pensad que ASL no solo trata de escenarios, sino que también crea campañas que están linkadas, es decir, con varias misiones y vas arrastrando en esas misiones todos los daños que sufres o que provocas al enemigo. En este caso, tenemos una campaña de canadienses en Normandía contra alemanes y viene aquí todo el mapa y, en fin, muy chulo. Viene con todo el mapa y, evidentemente, a veces las fichas sí que vienen unas cuantas fichas, pero aquí no hay ninguna ficha. Por tanto, aquí depende que tengas el módulo correcto, que sería el billón valor, para poder jugar. Pero aquí trae todo el material, las reglas especiales vinculadas a la campaña. Aquí, de nuevo, veis escenarios compatibles que se utilizaron para algún pack de torneos y que, bueno, vienen aquí todos los escenarios en este formato, que seguramente a muchos os suena. Esto es algo que se utiliza bastante hoy en día la mayoría de juegos tácticos. Aquí, de nuevo, MVP, pues, de nuevo, escenarios, packs de escenarios, nuevos mapas... En fin, aquí otra campaña también de Long Canuck, que viene con su propio mapa, si desplegable, es bastante grande, pero muy manejable. Esto es una expansión, ahora hablaremos de esto, de Starter Kit, es una expansión del Starter Kit, que, bueno, debido al éxito que tuvo el Starter Kit, pues han sacado expansiones que incluyen nuevos escenarios, Normandía, Bocaich... Otra campaña de Long Canuck, Drive for Silo. Y aquí también, si no recuerdo mal, esto también es de Long Canuck, viene escenarios para poder jugar en el Bocaich. Entonces, aparte de Long Canuck, existe Critical Hit, que no tiene muy buena fama, y, por ejemplo, una de las que también es más conocida es Boonding Fire. Tiene un montón de módulos, por ejemplo, para jugar en Polonia, y, bueno, tiene... Sus juegos son bastante caros, pero, por ejemplo, más que Boca, los distribuye, o los podéis comprar directamente en Estados Unidos. Luego tenéis, por ejemplo, una empresa francesa, una distribuidora de material de ASL, que se llama Le Franc-Tiré, no sé si lo estoy pronunciando bien, que vendría a ser como el francotirador, que tiene productos, merchandising, vende escenarios, packs de escenarios, alguna campaña, y entonces tiene esto que se vende bastante bien, esta es la segunda edición, y que son todas las tablas que incluye el juego, de ASL. Todas las tablas, como veis, en un formato muy fácil de colocar a la mesa. Aquí tenéis todas las tablas de todos los juegos, de manera que os podéis evitar el tener que imprimir tablas y hojas sueltas, si estáis utilizando la tabla de infantería normal, pues la cogeis esta de aquí, si cogeis la incremental, que es opcional, cogeis esta, y luego tenéis todo tipo de tablas que se utilizan habitualmente, pues si estamos en combate cuerpo a cuerpo, posibles emboscadas, creación de líderes, y todo aquí viene repartido por capítulos, capítulo G, capítulo F, si utilizamos la artillería fuera del mapa, el OVA, pues entonces aquí tenéis toda la información, tablas, etcétera. Está muy chulo y es una forma, pues bueno, como veis la gente se lo piensa todo y aprovecha para vender este material. De hecho también hay algunas páginas web que se encargan de vender material exclusivamente para ASL, como por ejemplo cajas, donde puedes distribuir todos los contadores de las fichas para tenerlo todo bien organizado. Esas páginas web recibieron mucha demanda de jugadores de ASL y han creado unas propias microsites dedicadas exclusivamente a jugadores de ASL. Es decir, que como podéis ver ASL tiene mucha vigencia y se ha creado todo como un mercado, todo un negocio alrededor para aquellos que gusten de disfrutar de este juego. Bueno, como el juego tiene fama de ser, ASL tiene fama de ser un juego complejo, muy difícil, yo creo que no es así. Es decir, por ejemplo, a mí me ha costado mucho más aprender a Fields of Fire que no a ASL, porque ASL, cuando tienes una dura la encuentras rápido y luego tiene unas mecánicas que son muy lógicas. Por ejemplo, Fields of Fire, si habéis visto un poco mis vídeos, es un poquito más abstracto, muchas veces las reglas no están claras, la tienes que buscar en mil sitios diferentes, a veces ni las reglas ni declaran exactamente qué es lo que, cómo has de solucionar tu problema. Esto no ocurre con ASL. Entonces, yo creo que equivocadamente se confunde nivel de profundidad y nivel de detalle con dificultad. Bien, entonces, para romper un poco ese mito, lo que hizo MMP fue lanzar una panza de Squad Leader Starter Kit. Básicamente, lo que hace este juego es incluir únicamente algunos capítulos de las reglas del apartado A y algunos capítulos del apartado B, el terreno. Aquí, básicamente, es un juego de iniciación. Yo os lo recomiendo. Además, a nivel económico está muy bien. Está sobre los 25 euros, 20 euros, depende de quién os lo venda. Y es, incluye todo el material necesario para jugar. Es decir, no necesitáis el otro módulo. Con esto, aquí vienen una serie de escenarios, las reglas. Además, las reglas de estos Starter Kit están traducidas al castellano. También podéis encontrar las reglas originales, las gordas, las que os he enseñado, las podéis encontrar para descargar en PDF también en castellano. Y, por tanto, aquí lo que os viene son dos mapas, una pequeña ficha de contadores con 280 fichas, unos cuantos escenarios y así podéis jugar y practicar. No necesitáis, os viene, de hecho, británicos, americanos, rusos, es decir, que viene de todas las nacionalidades y eso os permite tener un feeling de cómo funciona el juego. Es una forma de empezar que ha ido muy bien, han tenido mucho éxito y mucha gente se queda aquí en el Starter Kit, no quiere profundizar. Lo que pasa es que una vez empiezas, te llama la atención y empiezas a ampliar más el catálogo de juegos. Luego, sacaron el Starter Kit 2 que es lo mismo que este, pero ambientado en cañones, artillería, cañones, por ejemplo, morteros ligeros, morteros pesados y luego ya finalmente incluyen el Starter Kit 3 que ya va de vehículos, empiezan a introducir los tanques, etc. Cada uno de estos módulos no es necesario que tengáis el anterior, es decir, si alguien ya conoce un poco la infantería de Squad Leader y quiere saltar a tanques, pues se puede comprar esto y este Starter Kit 3 incluye lo que incluye el 1 y el 2 a nivel de reglas y demás y lo que hace es expandirlo incluyendo vehículos. Son, por tanto, independientes, los podéis comprar a vuestro gusto. Todavía podéis encontrar estos dos, el AS, el Starter Kit 2 ya está casi agotado, no lo vais a encontrar en ningún lado, pero bueno, hay intentos, hay intención de reimprimirlo ahora a lo largo del 2018. Entonces, debido al éxito del Starter Kit han ido sacando módulos históricos, por ejemplo, esto es un módulo histórico que introduce, te introduce algunos componentes nuevos que podéis encontrar en la AS Full y te introduce las mecánicas de las campañas. Por aquellos que estén interesados, en vez de jugar escenarios o jugar campañas, pues podéis jugar estas campañas y además, por ejemplo, en este caso introduce la artillería fuera de mapa, lo que se conoce como OVA. Y bueno, si habéis jugado a los Starter Kit donde incluye vehículos, pues ya sabéis cómo funcionan y las armas antitanque como el Panzer Reck que también se aprende con el módulo de Starter Kit 2. Así que como veis, en función del éxito MVP, pues bueno, intenta captar nuevo público, intenta quitar el miedo a los jugadores y yo os lo recomiendo, si queréis entrar en el mundo táctico, en un juego muy especial, os podéis agenciar con alguno de los Starter Kit que seguro que lo vais a encontrar. El Starter Kit 1, vamos, yo ni me lo pensaría. Bien, para jugar a ASL necesitáis evidentemente pinzas, incluso la vais a utilizar más la pinza en este estado que en este para coger contadores. Si tenéis un lápiz de succión, también os lo recomiendo, a mí me está a punto de llegar uno. Luego, estos son pequeños detalles que yo he ido incorporando, que son las tarjetas para el francotirador. Entonces aquí, bueno, dependiendo de la activación, del número de activación del francotirador, si por ejemplo se activa en un escenario con el número 2, pues cogemos estas cartas y así tenemos el recuerdo de cómo se activa el francotirador y qué es lo que hace el francotirador, lo tenéis aquí. Esto, pues bueno, me lo bajé de un archivo de la Buargen Jig, lo lleváis a una imprenta, que os lo plastifiquen y ya está. Luego, tengo esto, que fue un regalo de Miguel, que fui a su casa, me lo regaló y subimos jugando una partida con Juanca, con varios amigos y bueno, esto está plastificado y permite saber las fases, la distribución de fases de cada turno, de manera que podemos, a medida que vamos avanzando de una fase, lo vamos girando y así tenemos un control del turno. Esto lo podéis encontrar en una imagen del Basal, lo podéis sacar a una imagen, la podéis imprimir y pedís que os lo plastifiquen. Luego, finalmente, no ha de faltar el hilo para calcular las líneas de visión. Yo, no se utiliza mucho, pero de vez en cuando siempre hay algún tiro que es un poco aquello que te hace dudar de si hay línea de visión o no, entonces utilizáis un hilo. El hilo puede parecer muy delgado, pero es que pensar que el juego es muy pequeñito, es decir, las fichas son pequeñas y si utilizáis un hilo muy grande, puede ser que no acabe de ajustarse a lo más correcto. Yo el hilo dental o este pequeño hilo típico de coser, pues va muy bien y os lo recomiendo. También creo que venden algunas herramientas tipo láser que crea una línea, pero esa línea también es bastante gruesa de este nivel, así que tenéis que tener un poquito de cuidado. Hay algunos láseres que pueden ajustar el grosor de la línea. Bueno, para que veáis lo que os decía, esto es el libro de reglas del Starter Kit número 2 y como esto os vais a encontrar en el Starter Kit número 1 y número 3, por tanto, traducido. Hay algún error porque son traducciones antiguas, hay algún pequeño error de traducción y tal, pero bueno, que vamos, aquellos que tengáis problemas con el idioma no tenéis excusa. Bien, aquí tenéis un mapa de los muchos que hay en ASL. Entonces, como veis, es un mapa pequeñito, fácil de colocar a la mesa y como son juegos modulares, son escenarios modulares, podéis jugar con esto, con este espacio y ya no necesitáis nada más. Por tanto, es muy fácil de sacar a la mesa. Luego, evidentemente, si queréis jugar mapas más grandes, pues a lo mejor se amplía por ahí y al final acabáis haciendo un escenario mucho más grande. Entonces, básicamente, cada turno representa unos dos minutos de juego y cada hexágono aproximadamente unos 40 metros. Entonces, aquí lo importante es, bueno, si tenemos una unidad enemiga aquí y nosotros estamos aquí, ¿cómo podemos capturar esa posición? Entonces, aquí se trata de llegar a ese hexágono y no perder la vida en este terreno abierto al intentar cruzar la calle. Entonces, el terreno influye mucho. Aquí, por ejemplo, hay colinas, tenemos pequeñas arboledas que son estorbos. Dependiendo del año, esto es una de las características más chulas del juego, dependiendo del año, de la época del año, estos arbustos crecen y se convierten en árboles frutales muy frondosos y bloquean automáticamente la línea de visión. Pero dependiendo del mes, pues esos árboles son pequeños arbustos con pocas ramas y entonces lo único que hacen es crear un pequeño estorbo, no bloquean la línea de visión. Lo mismo pasa con los campos de cultivo. El trigo, dependiendo de la época del año, creo que desde julio a septiembre o julio a octubre o algo así, no me hagáis caso, lo estoy diciendo de memoria, el campo de trigo está crecido y el coste de movimiento para entrar en ellos o la línea de visión se ve más bloqueada en esas épocas, en esos meses. En cambio, si jugamos, por ejemplo, en invierno, pues está cosechado y por tanto estos hexágonos se considera que son de terreno normal. Esto es algo curiosísimo que, bueno, es poco... se ve pocas veces en un juego táctico. Las líneas de visión en este juego son importantes. Por ejemplo, aquí estamos a nivel 0, es un valle, aquí en cambio estamos a nivel 1, estamos en una elevación y aquí evidentemente estamos en una elevación y encima dentro de un edificio. Entonces, si queremos disparar, por ejemplo, a este edificio de aquí, lo podemos hacer porque esto está en un valle, está bajado y por tanto estamos viendo por encima de los edificios. Aquí la línea de visión a la que te haces un poquito a la idea ya coges cómo funciona. Es por eso que aquí de vez en cuando vais a necesitar tirar línea de visión, por ejemplo, para saber si yo quiero disparar aquí, tengo dudas, pues bueno, aquí podéis ver qué pasa, parece que toca este edificio de aquí y por tanto no hay línea de visión. Tenéis que poner el cordón desde el centro del hexágono hasta el centro del hexágono y como podéis ver aquí parece que toca el borde de N7. Entonces, claro, cuanto más gordo es el hilo, pues más complicado vais a tener. Bueno, para que veáis un poco aspectos del juego y así daros un feeling, no quiero alargar mucho más el vídeo, pero bueno, quiero acabarlo así. Imaginaos que tenemos tres unidades rusas que tienen que capturar esta posición. Entonces el juego, como os digo, tiene mucha interacción entre los jugadores cuando llega la fase de movimiento rusa, pero de hecho os vais a contar lo mismo en otras fases. En la fase de movimiento, cuando un jugador mueve, tiene que esperar para ver si el jugador enemigo que ahí está en línea de visión reacciona o no. Entonces, en este caso, por ejemplo, imaginaos que esta unidad avanza, bueno, pues el alemán puede decidir si dispara o no. El alemán puede disparar varias veces, pero el primer disparo que realice es el único que puede realizar con todo su factor de combate al completo. Entonces, lo que hace el jugador alemán es colocarse esto conforme ha disparado por primera vez. Entonces, lo que hace mucha gente, muchos jugadores, es hacer maniobras de distracción para picar o para obligar al jugador rival a picar y que haga esos disparos que le absorban ese primer disparo que se realiza con su factor de combate completo. Por tanto, hay como muchas tequiñuelas, muchos juegos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a intentar tomar esta posición y para hacerlo vamos a utilizar, yo que sé, imaginaos que esta unidad, tenemos una unidad que es de peor calidad, la utilizamos como distracción para luego, por ejemplo, utilizar a las que realmente nos importan, que son de más calidad o tienen alguna particularidad que la hace más potente para avanzar e intentar así absorber menos daños y hacerle más daño, más probabilidad de daño al jugador alemán. Es decir, hay muchas tequiñuelas. El jugador alemán dispara por primera vez cuando luego el jugador pasa lo que pase, imaginaos que esta unidad sobrevive, cuando el jugador ruso avanza con otra unidad, esta unidad puede hacer el segundo disparo, pero entonces lo hace con la mitad de potencia. Y finalmente, para indicar que está saturando y que el jugador rival empieza a caerle la moral al ver que tiene tantos enemigos cerca, a partir del segundo disparo todos los movimientos que se acerquen a hexágonos adyacentes se dice fuego de protección final. El fuego de protección final quiere decir que esta unidad va a disparar a la mitad de potencia, pero lo que salga en los dados va a servir para chequear su moral, de manera que ese disparo le puede romper. ¿Por qué una unidad que dispara puede romper moral? Porque se trabaja con la psicología. Cuando dispara tantas veces es que hay muchos enemigos cerca y entonces la unidad se alarma. Dice, hostia, que vienen un montón de rusos. Entonces la unidad puede disparar, pero puede que la moral les baje en picado y se vayan. Sí que hay muchas formas de romper la moral de la unidad defensora y por tanto es muy importante cómo reparta el jugador que defiende sus disparos. Otra cosa muy chula, por ejemplo, aquí tenéis otra unidad alemana que tiene una ametralladora HMG. Las HMGs y todas las ametralladoras tienen lo que se llama cadencia. La cadencia viene a ser que, como os he dicho, los turnos son de dos minutos en tiempo real. Entonces cuando disparas una HMG y un pelotón, el pelotón dispara una única vez durante esos dos minutos, pero la HMG puede en esos dos minutos realizar el mismo volumen de fuego que ha hecho el pelotón varias veces. Entonces mantener la cadencia quiere decir que con esta ametralladora puedes disparar varias veces si consigues la tirada acertada. Entonces, por ejemplo, si jugáis a la SL Full, esta ametralladora puede realizar como un disparo aquí para crear todo un tipo de fuego residual que se dice, es decir, crear como una línea de tiro balas que no van dirigidas expresamente a nadie en concreto, sino estar creando como una línea de fuego. Entonces cuando los rusos quieren avanzar, antes de que esta unidad dispare por primera vez, se tienen que enfrentar a ese factor de combate de dos que está dejando la ametralladora que está batiendo la calle. Entonces, estos detalles son absolutamente brillantes y esto no me lo he encontrado con ningún otro juego. Es decir, en cualquier otro juego te encuentras con ese tipo de coberturas. Esto en el Combat Mission, por ejemplo, se puede recrear, pero este juego lo recrea de esa forma tan brillante. Entonces, más cosas. Tenemos un montón de armamento. No solo tenemos ametralladoras pesadas, ligeras, sino que tenemos, por ejemplo, cargas explosivas, tenemos rifles antitanque, tenemos lanzallamas, en fin, un sinfín. Aquí, por ejemplo, tenéis un lanzallamas que le podemos dar al alemán. Entonces, las cargas explosivas son muy chulas. Esto es un ejemplo de los muchos que os puedo dar. Por ejemplo, lo que puede intentar hacer en esta situación el jugador ruso es intentar provocar que esta unidad dispare para finalmente acercar a esta unidad y poder colocar esa carga explosiva. La carga explosiva se coloca, ya lo veréis, ya lo explicaré más adelante en otro vídeo, se puede colocar o bien se puede lanzar, pero si se lanza puede provocar una onda expansiva que provoque fuego amigo o se puede colocar por setup en un hexágono y hacerla explotar por control remoto para crear un hexágono de ruina. Bien, el juego tiene un montón de cosas. Yo os voy a explicar otro detalle más. Por ejemplo, una cosa increíble son las oleadas humanas o bien los asaltos de infantería. Me gusta más esa expresión, lo de oleada humana es muy anglosajón. Entonces, en vez de llegar, por ejemplo, una oleada humana rusa, pues, es algo brutal. la oleada se mueve intentando saturar la línea de disparo, los disparos del jugador alemán. En este caso, el jugador alemán, por ejemplo, tiene una ametralladora. Entonces, ¿a quién dispara primero? Es decir, imaginaos que primero avanza esta unidad, dispara esta unidad, dispara la otra, ¿a cuál dispara? Porque con esto disparará con todo su factor de combate, pero el segundo disparo ya no es con todo su factor de combate. Entonces, las oleadas humanas yo no he visto en ningún juego que estén tan bien recreados aquí, porque aquí está saturando los disparos del jugador alemán. Y además hay una cosa, cada vez que dispares y lo hagas con la ametralladora, la ametralladora sufre una posibilidad de que sufra un mal funcionamiento. Es decir, incrementas la posibilidad de que tenga un mal funcionamiento. Entonces, fijaros, a medida que se acerca la ametralladora dispara, puedes tirar una mala tirada y que la ametralladora rompa. O que la unidad se desmoralice al ver tantas unidades rusas acercándose. Es decir, este juego tiene una narrativa muy chula y muy realista. Realmente parece que estés viendo a las topas rusas asaltando. Luego, para ponernos un ejemplo, luego podéis tener un comisario político. Ese comisario político, imaginaos que hay algunas unidades rusas que han roto y se acercan al comisario político, que es una ficha de líder. Pues ese comisario político tiene una serie de bonificaciones para poder recuperar a las unidades, pero si tenéis una desafortunada tirada, el comisario político dispara a sus propias unidades. Tenéis que reducir la ficha por otra. El hecho de que él está presionando el comisario a las topas y al no conseguir recuperarlas dispara a un par de jefes, con lo cual la unidad degrada y sufre bajas. Es que hay muchos detalles. ¿Queréis perros explosivos? Tenéis perros explosivos. ¿Queréis interrogación de prisioneros? Interrogación de prisioneros. ¿Queréis que el fuego se extienda? El fuego se puede extender. Tenéis un fuego, por ejemplo, aquí. Y dependiendo del tiempo atmosférico, etc., el fuego se extiende aquí. Hay muchas más cosas que podría comentar. No quiero alargar más el vídeo, pero es que tenéis de todo. O sea, todo lo que os podáis imaginar, lo tenéis. ¿Queréis que los vehículos tengan en cuenta el peso de las cadenas y la posibilidad de embarrarse? Lo tenéis. Blindaje, el tema de hold down, etc., lo tenéis. Fuego de área, fuego directo, lo tenéis. Movimiento de antitanques, lo tenéis. Circunvalación, una cosa que me he explicado, muy chula. Lo tenéis. En fin, es que tenéis montones de cosas. Todo lo que os podáis imaginar de la Segunda Guerra Mundial está recreado. Bueno, gente, lo dejo aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos próximamente en muchos vídeos de ASL.